Hola amigos de Youtube, hoy les voy a traer un video super corto solamente mostrando por donde estoy ahorita me estoy yendo a mall ya que mi mamá me dio una tarjeta de 25 dólares y bueno con esos 25 dólares me voy a comprar un nuevo juego de... para la Wii U y bueno este nuevo juego de la Wii U se llama Xenoblade Chronicles X y en serio se ve super genial, si no saben, si no han oído de este juego buscanlo por internet ahorita, es para la Wii U, perdón por el sonido y bueno ya estamos de vuelta y hay más ruido todavía ya bueno me voy a ir a comprar a... en verdad mall es como un sitio donde hay muchas tiendas para los que no saben y bueno yo me estoy yendo a Toys Ross que es una tienda super grande de juguetes super grande, seguro tomé unas tomas y después lo subo a Youtube porque esto no va a ser como un video blog entero donde yo grabo por todo el día y después lo edito y después lo subo esto va a ser como video blogs por partes donde... a las partes yo lo subo a internet directamente ya que esto sería más fácil ya que estoy utilizando la aplicación de... de... la aplicación de Youtube y por eso lo bueno que ahorita no hay mucha gente ya que es viernes muchos estudiantes ahorita están estudiando y bueno yo debería estar estudiando pero no fui al colegio no estoy faltando para que sepan, no estoy faltando porque yo quiero pero son por otras razones personales y bueno me estoy yendo a comprar Chronicles... no... a Cegnoblade Chronicles X para la Wii U en serio su mapa es de más de 400 kilómetros y... en serio es super genial si no han visto el gameplay es un RPG que siempre quería jugar he jugado antes pero no me acuerdo pero últimamente no he jugado a ningún RPG y bueno... y tampoco he jugado Black Ops o Call of Duty he dejado de jugar últimamente por eso he decidido comprarme el nuevo juego lamentablemente no lo voy a poder subir ya que... ya que no tengo una computadora para grabarlo pero seguro puedo para grabar los minutos de 20 cuando lo consiga pero no... tampoco... voy a vestir sus bols para comprar una poca ropa ya que me dieron una tarjeta de 45 dólares para gastarlo bueno seguro me compro con 45 dólares se puede comprar como un pantalón o hasta tres o dos polos depende que marcas porque hay polos que te cuestan 100 dólares y ahorita no me alcanzo por eso pero seguro me compré unas medias ya que necesito medias medias sí o sí y... nada más para eso estoy yendo muy y bueno... suscríbete si estás viendo esto por primera vez o... o si estás en clase anda a clase ya que estamos viernes o sea... todos ustedes que me estén viendo deberían tener clases y... bueno... nos vemos hasta más tarde que subo otro video